Hola, hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a preparar algo delicioso, algo rico, que te va a gustar, amigos. Pues mira, acá está verdecito, florcito, está bonito nomás por acá. Y pues mira, en algunos lugares papa está floreando, más arriba, mira. ¿Cómo se nota por acá? Allá arriba papa está floreando. Mira por acá y mira habas. Pues también les voy a comentar, allá arriba, verdecito nomás, y está floreando la papa, ¿eh? Está bonito está ese lugarcito, pero otro día vamos a ver ahí. Mira, habas también, está bien bonito, mira. Habas, por acá la mayoría están sembrados habas. Y entonces pues amigos, vamos a empezar a cocinar nuestro riquísimo almuerzo. Es que ya es 11 de la mañana. Y pues amigos, vamos a acompañarnos, amigos, vamos. Bueno, amigos, ya vamos a empezar a cocinar. Acá está nuestro fogón, o nuestro jere. Y acá tenemos papa. Y acá tenemos habas. Y además decimos chacallo. Y ahora sí acá tenemos nuestro ollita, o pujo. Y la papa ya está bien lavadita, vamos a poner ahí. Ahí está. Así vamos a cocinar papas zancuchado. Y en Aymara se dice jati. Vamos a cocinar jati. Listo. Ponemos una taza de agua, después lo tapamos así. Ahí se coce. Ya le he puesto agua. Vamos a poner a nuestro fogón, o jere. Vamos a taparlo. Ahí está, ¿ves? Y aquí vamos a poner agua también. En este ladito. Con su tapita. Y pues vamos a cocinar con habas verde. Uy, chacallo. Mira, ahí está su tuto. Aquí le ponemos. Aquí está. ¿Ves? Así lo vamos a sacar su cascarita. Y pues le vamos a acompañar esto con qué. A ver, adivinen. Bueno, amigos, ya ponemos nuestro sartén. Papá ya está cociéndose también habas. Ahora se vamos a poner aceite, patisi caliente. Listo. Ya, acá tenemos nuestro pescadito. Ahí está. Acá tenemos harina. Y acá tenemos sal. Y vamos a poner un poco de sal. Vamos a mezclar así, mira. Ahí está. Así, así, así. Y ahora sí vamos a empezar así, mira. Vamos a poner acá el pescadito así. Y vamos a revolcar así, mira. Ahí va a salir bien crocantitas y bien riquitas. Ahí está, mira. Así. ¿Ves? Y ahí está, mira. Ahora sí al sartén. Ahí está, mira. Aquí vamos a cocinar el pescadito o is, ¿sí? Con sarténcito. ¿Ves? Ahí sale rico, bien crocantito va a salir ahí. Delicioso. Ahí está, ¿sí? Ahí está, mira. Ya está, mira el pescadito. Ahí está. Y vamos a voltear por otro lado. Ahí está, mira. Ahí está, ¿ves? Están bien doraditos. Mira, así salió nuestro pescadito, ¿ves? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Está delicioso. Ahorita sale ya, ahorita, falta poco. Ahora sí, mira, listo. Hasta el pollo se ha ido. Ay, vaya, vaya, más allá. Ahí está, ¿ves? Está rico. Guau. Papita también ya está allá. Abas también ya está allá. Y mira, parecen chicharroncitos de pescado. Ahí está, mira. Y está delicioso, ¿ves? Ahora sí, ya está listo, bien frito. Ahora sí, vamos a sacar nuestro platito. Esto está bien limpio, ahorita, porque la lluvia, pues, cae acá y entonces, pues, mantiene limpios los pastitos. Ya, bueno, ya terminamos a abrir nuestro pescadito. Vamos a poner aquí la papa. Ya está cocido también la papa. Ahí está. Mira. Así se ha cocinado. Acá lo servimos, papa y habas. A ver si nos falta aquí el pescadito. Vamos a poner. Ya, bueno, amigos, ya está ya. Mira, ahí está el delicioso plato. Ahí está. ¿Y por qué estamos aquí? Porque afuera ya está cayendo lluvia, por eso que ya me entré a mi jardín. Bueno, pues, vamos a comer acá. Solo falta el ají molidito más. Es bien rico, bien delicioso. Este la va, es bien cocido. Hasta el biscochito. Y papita también. Así se ha cocinado, mira. Partiditos o reventaditos. Está bien arenosa la papa. Y papa fresca. Habas fresco. Es pescito también. Es pescito también estaba fresco. Pues, amigos. Pues, nos ha salido bien delicioso y bien rico. Pues, amigos, prepárate y salió rico. Bueno, amigos, espero que les guste este video. Y también aquí las flores. Y bien hermosas, bien bonitos. Y a mí me encantan las flores. Y también me encantan los animales, ¿sá? Por eso que cocina junto con los pollitos, con las gallinitas. Y me encantan los animales, ¿sá? Pues, y chao. Hasta el próximo video, pues. Está rico. Chao.